En el uso de la palabra, la diputada Cecilia Moró. Gracias, Presidente. El 24 de marzo de 1976 es una fecha que está clavada en el alma de los argentinos y de las argentinas. Comenzó la dictadura cívico-militar más nefasta de la historia argentina. Por todo lo que pasó, por todo lo que pasaron quienes pusieron el cuerpo, es que no sólo venimos a recordar, a rememorar, sino que también venimos a decir algunas cosas porque no todo se puede dejar pasar y no tiene que ver con la libertad de expresión ni con la libertad de pensamiento. Hay situaciones que no tienen otra definición más que la de vergüenza. Y aquí todos nosotros y nosotras, que según la Constitución y lo que decimos, somos los representantes y las representantes del pueblo, sabemos que si hay alguien que fue violentado, cercenado, acallado y aniquilado, fue el pueblo argentino. ¿Sabe qué pasa, Presidente? Estos temas no se deben tocar en términos relativos, porque cuando hablamos de terrorismo de Estado, no hay subjetividad. Hay sectores que desde hace un tiempo, tiempito, se animan a hacer público lo que en verdad siempre pensaron. Claro, lo que pasa es que también es cierto que recordemos que estos sectores se hicieron mega multimillonarios en esta dictadura cívico-militar, entre otras cosas, porque le especificaron las deudas que tenían en dólares. Algunos actores, incluso, muy importantes de esa época, dejaron de ser grupos empresarios y se disfrazaron de partidos políticos, porque no les quedó otra que aceptar que la democracia había llegado para quedarse para siempre. Pero esos mismos actores que quieren reformular la historia, que tienen una sentencia clara y que a los ojos de la comunidad internacional, además es ejemplo, no pueden realmente llevársela de arriba. Por eso, Presidente, vamos a pedir en lo inmediato el tratamiento de varios proyectos que hay en esta Cámara que tienen que ver con la negación de los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. En el caso de que sean funcionarios, también pedimos la inhabilitación por ocupar cargos públicos y proponemos una capacitación obligatoria en materia de derechos humanos. Déjeme decirle, Presidente, que nuestro país, desde el retorno democrático y el histórico juicio a las juntas militares y posteriormente en otro momento histórico con el castigo a todos los responsables de aquel horror que se hizo posible con la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida, con la inclaudicable lucha de las madres, de las abuelas, de los hijos, se convirtió en un ejemplo a nivel mundial como un cambio de paradigma en la reparación histórica sobre el tratamiento a las víctimas. Sabemos, Presidente, y pedimos que no sea juzgado a la totalidad de esos responsables y por eso también reclamamos una reforma judicial porque no hay temas que queden para después. Junto con la causa Malvinas, que también en pocos días vamos a homenajear, la política de derechos humanos fue una de las pocas políticas con las que nos pusimos de acuerdo todos hasta hace un poquito tiempo. El gobierno anterior intentó, o hubo una parte del gobierno anterior para ser justa, intentó permanentemente tergiversar la historia. Mire, sentí mucha vergüenza, mucha vergüenza de las declaraciones del diputado Macrista de Neuquén que hizo el mismo 24 de marzo. Déjenme contarles que quienes niegan el holocausto judío, el genocidio armenio en sus países, como también en Francia, en Bélgica, en Suiza, son penados. Nuestro país en el 83 decidió no pactar la transición democrática, no pasar por alto la atrocidad de los crímenes de la dictadura, como también hizo el Presidente Kirchner, cuando en otro contexto histórico lo permitió y se comprometió con la reapertura de los juicios y de los archivos de la dictadura y los crímenes de desresa humanidad. Hubo un hilo conductor, el amor, la necesidad de saber, la necesidad de buscar justicia. ¿Se imaginan alguno de nosotros tirando bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo con el nombre de Estela de Carlotto o de alguno de los organismos de derechos humanos? Sepan que con eso no nos van a amedrentar, que la defensa de los derechos humanos, la lucha por la verdad, por mantener viva la memoria y lograr justicia por nuestros compañeros y compañeras es una lucha que no vamos a abandonar. 30.000 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada.